Acabar con el hambre en el mundo, terminar con la pobreza y acceder a una educación de calidad son algunos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que pertenecen a la Agenda 2030. Una agenda que plantea también la mitigación del cambio climático y el acceso universal y equitativo al agua, entre otros objetivos. Retos complejos que no avanzan como deberían, no solo por esa complejidad, sino también porque hay resistencias para que las cosas cambien. En el caso del cambio climático son evidentes los intereses de empresas del sector energético y los países productores de petróleo. Ocurre lo mismo con la creciente escasez de un bien común esencial como es el agua. Lejos de mejorar su gestión, cada vez más personas pierden el acceso al agua y el negocio del regadío y la ineficiencia con la que se usa el agua en múltiples actividades se combina con el cambio climático para empeorar la situación. Hay cada vez más voces que indican que la humanidad debe hacer una reflexión más profunda y aceptar la idea de que la mejor forma de proteger la naturaleza y sus recursos es poniendo el foco en el ser humano. Y para ello han nacido los Objetivos de Desarrollo Interior, conocidos como ODIs. Un programa que tiene grupos de trabajo en diversos países y zonas del territorio y que investiga, recopila y comunica habilidades y cualidades basadas en la ciencia que permitan vivir vidas con propósitos sostenibles y productivas. Para humanizar la humanidad y avanzar realmente hacia otro modelo de civilización, estos Objetivos de Desarrollo Interior se apoyan en cinco dimensiones y en 23 habilidades. La primera dimensión de los ODIs es el ser, la relación con uno mismo. Cultivar nuestra vida interior y desarrollar y profundizar la relación con nuestros pensamientos, sentimientos y con nuestro cuerpo nos ayuda a estar presentes, a ser intencionales y a no reaccionar negativamente cuando nos enfrentamos a la complejidad. La vida moderna nos deja sin tiempo para cuidarnos a nosotros mismos, pero hay muchas oportunidades que no debemos dejar escapar. A las opciones clásicas de la meditación, el yoga y diversos ejercicios espirituales e incluso religiosos, se suman ahora diversas terapias y aproximaciones. Tal es el caso de la llamada atención plena o mindfulness, un tipo de meditación en la que uno se centra en estar plenamente presente en lo que se está experimentando y sintiendo, sin interpretaciones ni juicios y cuyos efectos beneficiosos en la salud, tanto mental como física, han sido ampliamente demostrados. Bajar el ritmo, reflexionar y vivir el presente deja atrás muchos cuadros de ansiedad y estrés. Para hacer frente a los grandes desafíos ambientales y sociales que se nos presentan, necesitamos la mejor y más equilibrada versión de nosotros mismos y de ahí la razón de que este sea el ODI número uno. Pero hay más. Es preciso entender mejor lo que ocurre, asimilar bien la información y desarrollar a fondo nuestras capacidades cognitivas. No basta con seguir la actualidad, debemos entenderla. Para entender las noticias y poder tomar buenas decisiones, debemos evaluar la información desde diferentes perspectivas, buscando las interconexiones y las explicaciones. Es el ODI número dos y se está aplicando con éxito en talleres de lectura y escritura con jóvenes y adultos de todo el mundo. Los nuevos programas de estudio comienzan a incorporarlos y el profesorado lo adopta con suma naturalidad. El siguiente paso es reaprender a relacionarse con los demás. En una sociedad donde predomina el individuo, hemos perdido la conexión con los demás y el cuidado a otros y el ser cuidado se vuelve algo frágil y artificial. El ODI número tres, por su importancia, se está viendo reflejado en el marco jurídico de países como España y su nueva ley de familias, que dedica más derechos y atención a la conciliación y el cuidado. Los ODIs cuatro y cinco se refieren a las habilidades sociales y a la capacidad de actuar para cambiar las cosas. Impulsan competencias en la comunicación, en el liderazgo natural y en la innovación. Ambos son claramente intergeneracionales. Las nuevas ideas dialogan con la sabiduría de la experiencia para poder navegar mejor la incertidumbre con una hoja de ruta sólida en sostenibilidad ambiental y social. La ciencia aporta el diagnóstico y mucha información para resolver tanto los desafíos sociales y económicos como los relativos al cambio climático, la pérdida de especies o la contaminación. Pero es la sociedad, somos todos quienes tenemos que movernos, quienes partiendo del diagnóstico, elijamos herramientas y programas como los Objetivos de Desarrollo Interior para avanzar con decisión hacia un nuevo modelo de civilización. Gracias. 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 Gracias.